Porque dos muertos deja balacera en una discoteca de la gran estación, vamos de inmediato con Linda Brandt que se encuentra desde la unidad móvil. Linda, adelante. Esta fue la información que surgió de forma preliminar en horas de la madrugada, pero se ha informado ya hace pocos minutos que no se trata de dos personas asesinadas, se trata de uno. Este joven de nacionalidad panameña va saliendo de una discoteca que está ubicada en la gran estación, en el área que va a dar a Monte Oscuro, le disparan desde un vehículo. Él venía en su vehículo y pueden ver en las cámaras de nuestro camarógrafo, Cristian Setúr. El presunto sicario se da a la fuga y resulta que se estrelló contra un poste y la información que surgió es que este caballero había fallecido o en el lugar de los hechos en el hospital y resulta que no falleció producto de esta colisión contra un poste de luz, sino que está prendido. En estos momentos se encuentra bajo custodia de miembros de la Policía Nacional con sus respectivas esposas y a la espera de que llegue la autoridad correspondiente. Recordemos que estamos en el sistema penal acusatorio, entonces el procedimiento para la aprehensión cambia de alguna forma en este caso, que se aprende de forma infragante luego de haber cometido este asesinato. Las cámaras de Cristian Setúr muestran personal de criminalística. Este hecho se dio aproximadamente a las 4, 4 y media de la madrugada de este viernes. El propietario de esta discoteca de origen asiático indicó que ya van 5 decesos en este centro de diversión nocturna y tres veces ha sido cerrado su local y él está pidiendo pues seguridad. Aquí en la gran estación hay mucha conmoción por este homicidio. Tenemos entrevista de unas jovencitas estudiantes de universidades que están ubicadas cerca de la disco donde se registró este hecho de sangre. Personas adultas no quisieron hablar con los medios de comunicación, pero escuchemos lo que indicaron estas estudiantes. Sí, llegué muy temprano, eran como las 5 de la mañana cuando llegué y nada más vi esto aquí y yo estaba sentada, imagínese, así que no sé. ¿Es la primera vez que se da? Sí, que yo la haya visto, sí. Este es mi primer año, así que sí, es la primera vez que la veo aquí. Mal imagen a la universidad porque, o sea, ¿cómo podemos sustituir a nosotros en una era tan peligrosa? Bueno, señorita, llega aquí a Suracifica y se encuentra con esta escena. Sí, exacto, y es algo que en verdad perjudica a nosotros los universitarios, que nosotros tenemos un deber que cumplir y, bueno, son hechos que no se esperaba y siento que debe de haber más seguridad en esta área porque San Miguelita en verdad no es una área tranquila. ¿Qué señorita? Bueno, me parece algo súper lamentable, pero bueno, estamos en San Miguelita, ¿qué se puede hacer? Bueno, aparte de la universidad hay otro tipo de escuelas, entonces también perjudica a todos los que estamos cerca, por ejemplo, que se fue la luz, el internet, las fondas, nadie puede elaborar el día, se puede decir que está perdido. Hasta los momentos no hay, pues, información certera sobre las generales de este joven, ahora, pues, obsiso, que fue asesinado al momento de salir de esta discoteca y cuyo dueño es de origen asiático, pues, de manera preliminar, se conoce que reside en el área de Río Abajo y se presume que el móvil podría hacer un ajuste de cuenta, también se manejó de forma, pues, extraoficial en horas de la madrugada, que eran varios los que iban en el vehículo del sicario y lo último que fue informado por parte de autoridades es que solo iba uno y que en estos momentos está aprendido. Nuestro camarógrafo de la unidad móvil le va a mostrar, hay un pequeño congestionamiento aquí en la Gran Estación es porque presumimos que ya está en el área equipo de criminalística, hay varias calles que están alrededor de la Gran Estación en la parte de Pueblo Nuevo que se dirige hasta Monte Oscuro, que están cerradas debido a que personal del Ministerio Público y de la DIJ y demás equipo de autoridades judiciales están recogiendo los elementos de convicción así que hay varias calles cerradas que están alrededor de la Gran Estación en el área de Pueblo Nuevo así que le recomendamos a los conductores que tomen rutas alternas, más temprano vía más tranque y poco a poco se está restableciendo el tráfico en este sector que está entre Pueblo Nuevo y el distrito de San Miguelito. Por lo momento lo que le podemos informar y las imágenes de este homicidio que se registra en horas de la madrugada son imágenes de nuestro camarógrafo Cristian Setur. Soy Linda Brand y espero más adelante tenerle más entrevistas y por supuesto de alguna autoridad correspondiente, ya sea de la Policía Nacional y si es posible del Ministerio Público. Retorno con usted a Estudios Principales con más información del noticiero Matutino.